Bueno, pues lo estamos llevando de la mejor manera posible, con ánimo, con rutinas, ocupando el tiempo y con ilusión también de que pronto acabe de la mejor manera posible y podamos retomar nuestra vida. El trabajo de la cantera continúa en otros aspectos más invisibles, por así decirlo. La mayoría de los equipos, sobre todo los más mayores, siguen con sus rutinas de entrenamiento, en este caso virtuales, sin balón evidentemente, trabajos aeróbicos o de core o de gal, trabajos que claro, que está la ausencia del compañero tan importante y del protagonista que es el balón. Pero la cantera sigue con su trabajo. Luego, a nivel formativo, pues hemos preparado y estamos en ello para los entrenadores distintos tipos de cursos para ir asimilando conceptos y metodología. Y después también a la cantera, pues se desanima a participar en distintas actividades que vamos promoviendo desde nuestras redes. Y ese es el mundo cantera. Y también a nivel de coordinación, pues ya planteando y promoviendo lo que es la próxima temporada. Pues la verdad es que lo veo con incertidumbre, porque sinceramente nadie o casi nadie creo que sabe qué es lo que finalmente se podrá hacer y qué no se podrá hacer. Estamos esperando a que las autoridades sanitarias, fundamentalmente, nos digan cuándo podemos pensar que se puede empezar a hacer cosas y luego también a nivel federativo, pues ver qué decisiones toman y a qué nos llevan esas decisiones. Pero vamos, lo veo con incertidumbre y también por otro lado con muchas ganas, con muchas ganas de que pronto podamos reencontrarnos. Es una ilusión. Bueno, pues como consejo, el seguir activos, el tener tanto la mente como el cuerpo activada. El cuerpo evidentemente con los entrenamientos que se están promoviendo o con otros tipos de actividades que se puedan realizar dentro de lo que es el confinamiento. Y la mente también, no hacer actividades continuamente repetitivas y no solamente que nos diviertan, como puede ser solamente actividades de juego de play o cosas por el estilo, sino que también se cojan un libro, vean una buena película, hagan vida en familia, conversen. Cosas que en el día a día se nos estaban escapando. Es una oportunidad para vivirlas en familia. Este hecho extraño y radical que nos ha pasado en nuestras vidas tiene sus aspectos positivos, aunque estén ocultos. Hay que buscarlos. Sí, os mando mucho ánimo y paciencia también, porque en este momento hay que tener ambas cosas, tener espíritu y a la vez tener paciencia para que pronto podamos establecer de nuevo nuestras costumbres normales y pensar que después de la tempestad viene la calma y que vendrá y que con ella vendrá nuestra vida de nuevo con detalles, con matices, pero seguro que valoraremos muchas cosas que se nos estaban pasando desapercibidas anteriormente. Así que bueno, ese es mi mensaje de ánimo y de solidaridad.